¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonidero CMX TV Y bueno amigos voy a mandar unos saludos que me han estado pidiendo en los comentarios Así que pues vámonos rapidito con los saludos Dice un saludo para el amigo Pollo y Sonido Sensación Pionero Y también para Kike, Kike Belleza, Sonido Africano desde el sur de la Ciudad de México Pues ahí está su saludo amigos también para ellos Bueno vámonos con un saludo para la organización Niños Auténticos Desde Fátima Atenco para El Bacho Liz Crown, S. Torres, el famosísimo Perico hasta el cielo Y bueno pues ahí está su saludo que nos está pidiendo Federico Samano Y bueno amigos pues vámonos con el siguiente saludo Y bueno amigos también el amigo Calima nos está pidiendo un saludo para los Dulcebrios Y los checadores de la Parisina hasta allá, hasta Huipulco Pues un saludo para ellos de parte de Sonidero CMX TV Claro que sí, mandamos un saludo también para el Tlacuache del barrio del Hitler O algo así, ahí está su saludo amigo Mandamos un saludo para el M de la JS Hasta Santiago, hasta Huizquilucan y toda la familia Hernández Trejo Ahí está su saludo para ellos también Saludos para Sonido La Música de Iztapalapa También mandamos un saludo para Ángel Pink desde Vallejo Mandamos un saludo para Salvador Galindo de Chimalhuacán Ahí está su saludo también Claro que sí, también mandamos un saludo para Andrés y su esposa Margarita Hasta Cotepec Barrio Alto Ahí está su saludo también que nos pidieron en los comentarios Mario Mata nos está pidiendo un saludo para Sonido Perla Caribe De los Hermanos Rosas y toda la banda de Ejército de Oriente Pues ahí está su saludo también para ellos Ahí está también un saludo para La 425 hasta Patlaco Muy buenos bailes que hacen por allá en La 425 a Patlaco Pues esperemos un día por allá estar con ellos en esos bailes que hacen por allá en Patlaco Que se ve que se ponen muy buenos Pues esperemos un día estar por allá con La 425 Saludos amigos a toda la banda de La 425 hasta Patlaco También quiero mandar un saludo para Malditos Guerreros de San Luis Cholula Hasta Puebla se va este saludo para Cumbias 1 y 2 Bachata, Charlie, Triste, Bumburi, Balín, Chilisque, Chucky, Ojos, Rata, Rizos, Lobo, Panda y Puma Ahí está el saludo para ellos también de parte de Sonideros MXTV Son muchos de los malditos guerreros Pero bueno, ahí está un saludo para ellos hasta Puebla Y bueno, también Anel Maya nos está pidiendo un saludo Dice saludos para La Peque y El Cacho de Tlaugas Ahí está el saludo también para ellos Y bueno amigos, pues ahí están los saludos que nos habían pedido Aquí les dejo este video de Fechas Sonideras de esta semana Que tengan un excelente fin de semana Y que Dios me los bendiga amigos Saludos a todos ¡Gracias! 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 Eh, eh, llevo mi pañuelón, eh, eh, llevo mi pañuelón Y en el costillo, llevo el combo de San Lorenzo, la cebada Llevo media de ron, llevo media de ron, y en el costillo, llevo el combo de San Lorenzo, la cebada ¡Eh! Echalos a vos, vámonos, ¡! ¡A los rumberos de la siglos pizza, a la banda de los Carroñas, fueron Santo Donuto, Coyoacán! ¡Vamos, dicen! ¡Allá! La今年 día Saludos para Borjitos Rosas Saludos a Xochitl de Santor de los Guapas Hoy presentes con la dinastía Perea Borjitos Rosas ¡Sabor! ¡Eso frijol! 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 Y esta alegre cumbia que alegra los corazones Y esta alegre cumbia que alegra los corazones Y esta palotean al compadelo tambor Y esta palotean al compadelo tambor Y a Piquito, con sabor Llevo mi pañuelo Mi pañuelo Sonido Llevo media de ron 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 Llevo el chivo Llevo el frijol Llevo el fascinador Agárrate Navarro Ese Gavis El superfuente Bangladesh En los abrazos Sonido combo San Lorenzo la cebada Con el sabor Ricardo Chacón Se Ese Güero de los Reyes Ese Güero Charly Mickey La Cigurita Montse La Cigurita Montse Baile mi cumbia al ton del paloteo Baile mi cumbia al ton del paloteo Me viene la negra julia Me viene la negra julia por su meneo Me viene la negra julia por su meneo El que parte el sabor en Coyacán El que parte el sabor en Coyacán Llevo mi pañelón Sapa el Tarzán Llevo el sabor Llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Con sabor Con sabor a Santa Fe Con sabor a la cañada Con sabor a sonido arco iris Esta alegre cumbia que alegra a los corazones Esta alegre cumbia que alegra a los corazones Alonso Adolfo Emilio Ese pollo ese pollo Sonido Llevo mi pañelón Llevo media de ron Llevo media de ron Esa flaca Sabón Ese pendejo mientras Llevo media de ron 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 Llevo la gente de los lobos del corral Ayer nos vemos con el Diablito Víctor Pérez Jr. Raúl Pereira Vey Ve Ve Voz Kinder Ve Voz Kinder Lleva la banda guillera Santo Domingo Coyoacán Báínalo, báínalo Lleva el rumberito y sonido arco iris Santo Domingo Tesor Ese Jerry come la cosa, rumbo a la tina, de sabor Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al copa de los tambores Las muchachas palotean al copa de los tambores